quiero un videito para mi hijo de Messi cuando yo me estoy bañando en el camerino de la selección allá te busca a Leo Messi vino hasta acá a darme la camiseta para mi vida o sea, no fui yo allá oye, pique más humilde, muy sencillo se merecía esa copa mundo ¿sabe qué dice el man? ahora tengo que jugar como campeón